Habla Jorge Capitanich. Lo transmitimos anteriormente, decían que era equivalente al 33%, esta encuesta determina 11%, pero es necesario dejar en claro que el trabajo, las causales pueden ser múltiples, puede ser que el trabajador deje su empleo por renuncia, puede ser por despido, o sea, por retiro voluntario, por renuncia, en el caso también por contrato de plazo fijo, por despidos causados, en fin, hay una multiplicidad de aspectos. Pero lo más importante es que el nivel de empleo formal, cuando uno compara agosto de 2014 respecto a agosto de 2013, tiene una ligera variación positiva del 0,1%. Entonces es muy importante ratificar de un modo categórico que de acuerdo a esta encuesta de indicadores laborales, con una metodología determinada, en agosto del año 2014, los despidos no crecen y es inferior a los últimos 7 años. Buen día, Ministro. Jonathan de Felipe de Notinac. Quería consultarlo por las declaraciones de ayer de Alex Freire, un reconocido militante del kirchnerismo y además partícipe habitual de los actos que se realizan en esta Casa de Gobierno, que hizo referencia directa a Aníbal Pachano, pero también a todos los pacientes con HIV y con cáncer, sosteniendo que en caso de que MAS o MACRI accedieran a la presidencia, iban a morir prontamente por falta de acceso a los medicamentos. Quería preguntarle qué opinión le merecen este tipo de declaraciones. Y conjuntamente con esto surgió un debate en torno a si efectivamente en la actualidad hay acceso o no a este tipo de medicamentos. Quisiera saber la opinión del Gobierno con respecto a esto. Sí, con respecto a ese tema, por supuesto, es necesario hacer mención respecto a lo siguiente. Primero, en la República Argentina existe atención de carácter universal y gratuito a todos los pacientes enfermos de SIDA. En este sentido, desde la Ley 24.455, se establece la obligatoriedad para la atención de las obras sociales para tratamientos que tienen que ver con tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos. Además, también la Ley 24.754, efectivamente, ha extendido los mecanismos de cobertura a la medicina prepaga. También es necesario recordar que la República Argentina destina en materia presupuestaria un monto equivalente a 453 millones de pesos para atender las demandas derivadas de esta problemática y que hoy existen en el país 758 centros. En el año 2003 había cero, hoy 758. Entonces, nos parece que esos 758 centros de testeo y asesoramiento para VIH efectivamente tienen el objetivo de atender con una política activa por parte del Ministerio de Salud Pública de la Nación, 34.000 pacientes. Se consideran que existen 60.000 personas con VIH en la República Argentina, 35.000 con atención de políticas activas por parte del Ministerio de Salud, y el resto con mecanismos de cobertura de medicina prepaga y también de obras sociales. La tasa de VIH en el año 2003 y 2011 ha sido marcadamente descendente, casi a un tercio de lo que era. Y creo que esto es muy reconocido desde organizaciones no gubernamentales como la Fundación Huésped y obviamente por los mecanismos de atención por parte del Estado. Por lo tanto, lo que debo responder es efectivamente que la política política por parte del Estado es una política activa que ha tenido un impacto en la asignación de recursos, en los mecanismos de cobertura y en los mecanismos de atención. Y que eso obviamente debe sostenerse en el tiempo. Ministro, buen día. Gonzalo Asís de TNC. Permíteme insistirle con una parte de la pregunta de mi colega recién. La frase de Freire, ¿es respaldada por el Gobierno de la Nación o es una frase individual de él? Y me interesaría saber, ¿usted coincide con él de que si el Presidente de la Nación en el año que viene es Macri o es Massa corren peligro aquellos que requieran de medicación para curar el SIDA o el cáncer? Digo, ¿es una frase o es una idea del Frente para Victoria o es una frase o una idea de Freire? Mire, nosotros tenemos que responder desde el punto de vista de la ejecución de las políticas públicas y esto es lo que hacemos. No efectuamos ninguna opinión respecto a lo que opinan las personas, todo el tiempo están opinando analistas, periodistas, políticos. Nosotros obviamente lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de la responsabilidad que le compete al Estado que es proveer las condiciones para políticas activas y eso es lo que hace. O sea, el Estado Nacional promueve perfectamente una política. Esta política implica 453 millones de pesos de asignación de recursos presupuestarios, 758 centros que no había, 34.000 personas que son perfectamente atendidas, mecanismos de cobertura que se extiende a obras sociales para provisión de servicios obviamente de medicamentos, farmacológicos y psicológicos y también para la obligatoriedad de la atención de medicinas prepagas. Por lo tanto, lo que vuelvo a ratificar es lo que corresponde opinar desde el Estado en materia de ejecución de políticas públicas. Nosotros consideramos que cada uno es responsable de lo que dice y en ese contexto es necesario que opinen los que deben opinar. Nosotros debemos opinar por nuestras acciones, nuestros hechos y nuestras políticas activas que son valoradas y reconocidas. Y es muy importante reconocer que desde el año 2003 la tasa de VIH en la República Argentina prácticamente bajó a un tercio y eso es lo que nosotros tenemos que valorar. La palabra es de Jorge Capitanich, refiriéndose en particular a los dichos de Freire, dijo, el gobierno, el ejecutivo se hace responsable por las políticas públicas llevadas adelante, no por declaraciones particulares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!